Muchachos, ya opiné acerca de los S-Land, opiné acerca de las nominaciones, quién me parecía que se ausentaba, quién me parecía que sobraba, en plan las categorías en general y demás. Así que ahora vamos a escribir nuestras votaciones, vamos a ver quién creo que debe ganar cada S-Land, así que sin imaginación, de la pareja, dentro vídeo. A ver, veamos, clip del año. Si de aquí veo vídeo, es que tengo miedo de darle... Sí. Pero tú acabas de decir, tú acabas de decir... ¡Ojo! Que acaba de crear una suscripción, espérate, espérate, tengo que hacer una jaca, un momento, aguanta, aguanta. 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 Se te iba a ganar. ¡Momento, momento! ¡Qué amenaza! Yo tengo que agradecer a la gente. Un segundo, Luis. Este me parece simplemente brutal, simple matcha a pico. Yo creo que ganará. Eh... Frasazo de Rivers. Con cuidado. Con cuidado. ¿Esto está nominado? Clip del año. Sonríe si te gusta el pito. Ir. Vamos a ver, gente. Sonríe si te gusta el pito. Cara, sonríe. ¿Qué dices donaciones, pendejos, eh? ¿Clip Cring G del año o es el clip del año secas? Si aparece justo ahora, Conte regala 80 subs a todos los canales de Twitch. ¡Vamooos! Ya está, ya está, ya no apareció, no apareció. Si aparece ahora, Conte regala mil subs a todos los canales de Twitch que están en vivo transmitiendo. Si aparece ahora, Conte regala mil subs a cada canal en Twitch. Si aparecen justo ahora. ¡Uno! ¡Ahora! Si aparecen ahora, se termina el hambre mundial. Si aparece ahora, nos gusta el pene. ¡No! ¡La puta madre que te palió! ¡Pero soy interés sexual! Eso me ha hecho la verdad. El Fade Reveal de Axe 12. Bueno, me parece que es una mención honorífica y que no lucha por ganar el Island. Ataca la bandera de Francia Ruiz. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡ataca! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha hecho? ¡Dios! ¡Fulminadlo! 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 ¿Por qué aparecía Hasbulla y se quitaba, bro? ¡Lleva la mierda! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡La cara! ¡Está apareciendo la cara! ¡Está apareciendo la cara! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está apareciendo la cara! ¡Hasta la plantilla! ¡Hustle puta! ¡Hustle puta! ¡Hustle puta! ¡Venga, venga, venga! ¡Ataca! 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 Se hicieron el Hasbulla en la bandera de Francia. No Ale 4. ¿Mañana se vuelve a iniciar el juego y aparecemos de nuevo en el puente? O sea, ¿nosotras tenemos posibilidad de entrar de nuevo? ¡No! Vale. O sea, ninguna. O sea, no entramos directamente. Ya se nos va por descalificada. Perdón, perdón. No entiendo absolutamente nada. Creo que está claro mi voto. O sea, creo que el único clip meritorio de estar aquí, tal vez, es la jaca de Jerez Romero. Lo de si aparece ahora no gusta el pene, me parece un buen clip. El ataque a la bandera de Francia, el rubio. Guay. El fail reveal por... Mención glorífica, pero creo que evidentemente el clip es ganador de veces en la jaca. El resto de clips como que están muy de relleno, ¿eh? Pero muy, 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 muy de relleno. Muy de relleno. Por ejemplo, el de Auronplay, me parece que... O sea, si fuera otra persona que no fue a Auronplay, no está nominado. Ese clip... ¿What? Tiene que ver. Seguimos. Fail del año. Bueno. Ahí va mi burst, Manute. Vale, vale. Ah, que no le vi en ningún momento, ¿no? Es verdad. Este lo he visto, este lo he visto. Mira, 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 mira. Este es mi burst. Este es mi burst. Y no le estaba dando. Y no le estaba dando. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Lo estás dando, cabrón. ¡Vamooos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Esto es bueno. Esto es un fail, ¿eh? No, no se me duele a mano, ¿eh? Que sí que le doy, que sí que le estoy dando, chicos. Que no me puedo acercar más. Que no me parezca. No, 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 no. No, 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 no. Esto es bueno, brother. Esto es bueno. Esto sí me parece bueno. Aspirando a un bicho, el Rubius. El Rubius, ¿qué cojones hace con una pistola de cazafantasmas? O sea, ¿esto qué es? Ah, es que me... Hay algo, tío. Hay algo dentro de mí que me impida hacer esto, tío. ¿Para coger a este...? ¿Pero esto qué es? ¿Qué cojones tiene esto en su casa, en su sano juicio? Ah, ¿qué es un aspirador? Pégale un chancletazo. O sea, le va a dar con el aire y va a volar. Claro, cabrón. Cabrón, pégale un chancletazo, hermano. Los streamers nos vamos a extinguir. El fallo de la camp, Carola. Qué pesado, tirando de la clasiquiña, ¿eh? ¿Vale, perro? Cago en sus muertos. Subnautica. Que sí. Que ya está. Fumando. Ya os vimos, ¿vale? Fumando. Vamos a continuar. A proseguir. A ver, Cristina. Sí, yo sé que tú a mí me quieres mucho y me vas a dar mucho hierro, ¿verdad? Fumando. La felicidad de un amigo se hace lo que sea, ¿verdad? Aquí sí. Aquí sí, mi niña. Dame todo el hierro que tengas, ¿vale? La camp, chicos. Acabo de decir que voy a quitar la camp. Ah, que no saqué. La cámara. Uy. Fumón. Fumón. El reloj irrompible. No, este es buenísimo. Este sí que lo he visto yo. Es… Mira, Masi, cómo se espanta y todo. Mira. ¡Hostia! Tiré el reloj. Tiré el reloj. ¿Qué hace, Ibai, tío? Masi, es un reloj G-Shock. Es el reloj irrompible. ¿Irompible? Alzo se rompe. Sí, Masi. ¿No se rompe? Es un reloj irrompible. Yo es que el mío, casualmente, lo tengo en la mano. ¿Cuál, vale? Eh… ¿Qué hace, los dos? ¡Irompible! Ajá. ¡Irompible! Un reloj irrompible. La cara de Ibai, en plan, la mejor publicidad del año. Este es muy bueno, eh. Este le compite a Marute, eh. El salto de Juan Guarni. ¡Queroro, vas! Porque, no, no. Es que allí se ha marcado ya un salto de fe y Quero no quiere saltar, creo yo. Es que tiene que seguir Queroro. Y ya no ha marcado el salto de fe, claro. Es que Raptor no tiene que hacerlo. Es Queroro. ¡Queroro, vas! ¡Queroro, saltas! ¡Salta! Cuidado, Ari. Ari, cuidado. No entiendo. Es que esa es la mamada. Que alguien se ponga en ese plan. Oye, nos tocó por números. Ya está. A ver. Ari, dame espacio. Voy a saltar y chifteen, ¿ok? Es que, Ari, no tuviste que haberte venido acá. No. ¿Qué cojones? Dame espacio. Voy a saltar y chifteen, ¿ok? ¿Pero por qué se suicida? Es que, Ari, no tuviste que haberte venido acá. ¡Salta, cabrón! ¡Salta, cabrón! ¡Ay! ¡No! ¡No! Hermano, ¿ves? Los fails del año sirven como clip del año, realmente. O sea, que haya una categoría de clip del año podrían haber incluido muchos fails en el clip del año y quitar toda la paja que metieron, ¿sabes? O sea, podrían unificarlos, ¿sabes? Perfectamente. Ya está, amigos. Ya vale la madre. Ya vale la verga. Ya está, ya está. Ya está, ya vale la verga, güey. ¿Sabes? En verdad podrían unificar las dos secciones. Porque, por ejemplo, mira. Aspirando un bicho, el fallo de la cama, el rojo y el rompible. Y ahí va mi burst. Podrían ir perfectamente a clip del año. Sin necesidad de hacer el fail del año. Porque es que yo creo que es más importante si lo compara ganar el clip del año que el fail del año, ¿no? Pregunto. Inglés en Reincraft. Abby y el Zayn. ¡Ojo, mi caos! Hostia, me había rayado y pensaba que Abby llevaba una camiseta... ¿Del YouTube nada? Abby, bienvenido de conocerte. Oh, sí, es muy similar. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Manjas, el inglés perfecto de mi caos, el Zayn. Mano, que fue a Miami, ¿ah? Pitucazo, mi caos saliendo del Cerro P. ¿Ah? El inglés de mi caos es de Pituco, ¿ah? Es el tío que dice, no. Manjas, yo estuve en finanzas con... con mi tío que es de Miami, ¿no? ¿Ah? Mi tío vive en Miami, le visito cada mes, manja. ¿Para hablar de finanzas? ¿Hablar de negocios, pe? Pucha. Allá en Miami es que hay otra vice, güey. Eh, güeyón. Allá hay otra vice, güeyón. Spain. ¿Cómo va, oye? Ah, entonces, ¿por qué estamos hablando en inglés? ¿Cómo? Oh, sí, es muy similar. ¿De dónde estás? Spain. ¿Cómo va, oye? Ah, entonces, ¿por qué estamos hablando en inglés? Mi caos, ¿eh? Hombre, esto como tal no es fail del año, ¿no? Como tal no... ¿Ves? ¿Esto que hacen fail del año? Esto estaría en clip del año, en todo caso. Estas categorías para mí están mal. Estas categorías deberían estar unificadas y hacer el clip del año y meter... O sea, es que esto como tal no se puede considerar fail. Lo pueden meter en clip del año, pero con fail del año. Si es fail, no. Están roleando, dice uno que es de España, y el Spain con su ingenio de pituco, manjas, se tira un buen chiste, pero que no, no tiene nada que ver. O sea, creo que hay muchas cosas a mejorar en los England, y es normal, llevan dos ediciones. Y unificar premios y hacer premios, otro tipo de premios para otras categorías, por ejemplo, como el Jack Chatting, como, ¿qué te voy a decir yo? Como para gente de Warzone o de Gaming y tal, creo que sería mejor dedicar ese espacio de tiempo y esas nominaciones, esos premios, a otros premios, en lugar de hacer uno del fail del año y otro del clip del año. O sea, what the fuck. La caída madre de Karchez. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Torno! ¡No! ¡Qué clip, qué clipa! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ayuda! ¡Ay, la mamita de... ¡Ay, la mamita del Karchez! Bro, hermano, este clip es muy potente, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Hermano! ¡Pero, ¿cómo se cae para adelante? ¿Cómo estáis? ¡Ay! Es una brutalidad. ¡Carlos! ¡Barg! ¡Bro, cuidado esto! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ay, aquí! El Karchez tendría que estar flipando diciendo, ¿qué haces, mamá? El que se ría de mi madre le pego cuatro hostias. De mi madre me río yo y nada más que yo. No me estáis riendo. No quiero ni una risa. No me estáis riendo. No quiero ni una risa. De mi madre me río yo y ella misma. Ni una risa quiero yo ya, ¿eh? ¿Todo eso daño? Ahora, ¿no? La madre partiéndose, ¿sabes? La madre en plan... No quiero ni una risa. La madre... De mi madre le pego cu... Viene a decir... ¡Eh! Y no ríes de mi madre. La madre... Alza la madre. Cuatro hostias. De mi madre me río yo y nada más que yo. No quiero ni una risa. Y... ¿Y pa' qué la va a levantar, ¿sabes? No quiero ni una risa. Y luego, al rato dice... ¿Te has hecho daño? De mi madre me río yo y ella misma. Ni una risa quiero... Pero, ¿te has hecho daño? Bro, creo que voy a votar este clip, ¿eh? El título es... Clip del año es la encabida de Jesucristo. Clip del año, no fail del año. Es que esta categoría no tiene sentido lo del fail del año. La muerte de Ampeter. A ver. No soy buena gente, ¿no? Están muriendo, están muriendo. Están muriendo. Tengo miedo. ¡No! ¡Bachos y quedan! ¡Bachos y quedan! ¡Hasta la carga Ibai! ¡No, le ha salido tú! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! Están muriendo. Tengo miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Lo he hecho sin querer! ¡¿Qué cojones de lo que ha salido tú?! ¡Hostia! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡La puta que...! Tocando todos los botones de la palma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me siento mucho, hermano! ¡¿Qué cojones de hacer?! ¡No, no! ¡Está loco, tío! ¡Ey, es aquí! A ver... ¡Nacho! Es que me hace mucha gracia seguir... A ver... ¿Ves? ¿Por qué no está nominado el de... ¡Nacho! ¿Por qué no está eso nominado? ¡Es un clipazo! ¡Rincra! ¡Feliz de año! ¡Rincra! ¿En qué? En general. Relaciona a todos los streamers a los fallos de los eventos de Rincra. O sea, Rincra como tal. Creo que esta prueba no va a valer, ¿eh? ¿O sí? O sea, que no vale la prueba, ¿no? Sí, nada. Que cambien de ser. ¿Algo de eso? Es en general, ¿no? Vale. Entonces falla. O sea, es como meme, ¿no? Y Tok Tok de Farfadox. O sea, tú imagínate si vienen los geos a tumbarte la puerta. Hacen así y la roban. Es bueno, este clip es bueno, ¿eh? Este clip es bueno, ¿eh? ¡No! 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 Este clip es bueno. Estoy entre el ahí va mi Burst de Manute, el reloj irrompible y la caída de la madre de Karchez. Yo creo, yo personalmente, a ver, ¿qué? ¿Qué votaríais vosotros que habéis votado? Me gustaría saber cuál os gusta más, Manute, el reloj irrompible o la caída de la madre de Karchez. Ojo, Manute 53%, caída 35%. Pues, el reloj 12%. Yo le voy a ir a la caída, tío. Es que la caída me parece espectacular. La caída me parece espectacular, tío. La caída es guad, cabrón. O sea, por el contexto de la Manute es muy top, pero me resulta mucho más gracioso la caída de la madre de Karchez, tío. Además de, además que, o sea, no es como una streamer, es que es la mamá de un streamer. Y yo en plan, no sé, yo me jodería a ser Karchez y que gane mi madre un ESL antes que yo, ¿eh? ¿Verdad? Si es un fact. Eh, voto, voto, voto a la caída de la madre. Eh, 100%. Enfado del año. Bueno. ¿Ves? Esto, este también me parece que podría entrar perfectamente en la categoría clip del año. ¿Serían muchos clips? No. Coño, mira. Si es fácil. De aquí rescatas el I-Balmy Boost, el reloj irrompible y la caída de la madre. Van tres. De aquí rescatas el ataque a la bandera cuatro, el Face Reveal cinco, la Haka seis y lo del PN siete. Ya tienes tres. Te faltan todavía tres. Creo que se enojó. Y te digo una cosa. ¿No está el clipazo del Pereira? Que el Pereira con el mando así, tiene un clipazo cayéndose. ¿Alguien le puede pasar ese clip de Pereira cayéndose? Loco, no. ¿Quién es este hijo de la lamputa? Eh, Momon, Momons. Como te pillo por la... ¡Momon! Como te pillo por la caída de la palita, Momon. ¡Por favor! ¡Ah! ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasa? ¡Pero qué es esto! Y le marcan, y le marcan. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? Pero por... Pero... ¡Quítala! ¡Pero qué pasa! ¿Qué está pasando? Hermano... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Pero qué hago! La marca. Pero chicos, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues no es pa' tanto. No es pa' tanto. De la marca. No es para tanto el enfado del año Si esto no está nominado A enfado del año Yo pues soy Soy de Guinea 4 Un chabón Mi papá vive en Argentina Vos sos un hijo de puta Español Come pijas Agarrás pijas y te las comes Chupame la pija Hablando tranquilamente con mi puta poronga gigante No le voy a votar a DJ Mario Son gritos No son fados Luzu Ay el de azul El de azul y su puta madre De verdad Este ojalá De verdad que se muera toda la familia En un viaje a Benidorm Luzu Luzu Métete la innovación en el ojete Tío ¿Cómo? ¿Ha dicho un viaje a Benidorm? No me he enterado Espera ¿Qué? Mala turquidad De verdad este Ojalá de verdad que se muera toda la familia En un viaje a Benidorm No me he enterado Me gusta de siempre No lo voy a votar Que manía comprobar cosas nuevas Ya todos los juegos No no se lo lleva Luzu Métete la innovación en el ojete Tío No 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 ya está 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 A veces me lo pensaba eh Joder que hijo de puta de azul Le rompería la mandíbula entera De una hostia Hijo de perra Negro No 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 Que hijo de puta Me ha intentado No Me han tirado Me han tirado Me cago en vuestra puta madre Oye Me cago en toda tu familia muerta No Pero que dices Luzu Luzu que eres padre Luzu Que eres padre coño Que 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 eres padre Que tiene que ver Como que no hay padre Que eres subnormales Yo como no estoy en directo Y no puedo perder followers Me cago en vuestra puta madre Me agarra el del huevo frito Me cago en Me cago en tu puta madre Suéltame Y ya está el regaliz Aquí tocando los cojones Pero como se tiltea tanto Con el Fall Guys bro Como se tiltea tanto Con el Fall Guys Me ha tirado La línea de meta Regaliz hijo de puta Regaliz Me ha tirado La patata Que no puedo aguantarlo Que no puedo aguantarlo Que no puedo aguantar La puta patata Y no hemos clasificado Por culpa de la patata Y el regaliz El regaliz El regaliz Ojete No es buenísimo Lo voy a botar de cabeza Porque es que el resto A ver Mayichi Les odio Ahora con todo mi ser Te juro que ahora mismo Les odio Como si no hubieran mañana En plan ¿Cómo puede ser Que me haya estampado Tremendamente contra ellos De esta manera En plan Es que se me han muerto Todos los Pokémon buenos Es que no me queda nada Es que no me queda nada Me cago en la hostia Es que no me queda absolutamente nada Mira ahora mismo Estoy en la mierda Estoy por debajo del serín Ahora mismo No tengo ni un pata Ni un matamosca Ahora mismo No sirvo para nada Ahora mismo No tengo nada Todos los buenos Se me han matado Todos los buenos No me queda ni un puta Pokémon bueno Ni uno Ni uno Ni uno Ni uno Ni uno No tío Todos muertos Uno y otro Las pibas jugando Claro En el Pokémon GO Cuando se desgilltean Porque pierden partida Juro que ahora mismo Les odio Como si no hubieran mañana En plan ¿Cómo puede ser Que me haya estampado Tremendamente contra ellos De esta manera En plan Es que se me han muerto Todos los Pokémon buenos Los pibas Con cajita de fachera Con tremenda altura Como torre de francia Hay el de azul El de azul Y su puta madre De verdad Este ojalá De verdad Que se muera toda la familia En un viaje A venidor A venidor A venidor A venidor A venidor ¡Me han robado toda ahora! ¡No te lo creo! ¡Ya han terminado la partida! Estos pibes Cadizas De facheras Todo un concho Es un mare Ni Saxter Yo solo he visto Clips de esta mujer Tiltiada Nunca la he visto normal Es peruana ¿No? No tío De verdad Madre mía Madre mía tía Pero que penoso Que penosidad Que penosidad Es esta ¿Qué penosidad es esta? De verdad Se va Y aparece en todo el medio Que asco tío Claro porque me he tirado El fajín Cristina ¡Gilipollas! ¿Cómo? Las pibas Cuando se enfatan Jugando League of Legends ¡Mirás proleo que flipas! ¡Mirás proleo que flipas! ¡Mirás proleo que flipas! Cristina ¿Para qué me compro el puto fajín? Para usarlo macho Bueno otro clip Que no sé qué hace nominado Vamos con Pipe Punk ¿Quién es Pipe Punk? Eso Más fácil 5 anuncios Puta madre ¿Qué crees De que como cabrón? De tus putos comentarios ¿Pendejos o qué? Pincho macoso Oye que te va a pagar Hay pinche castroso Chingaquerito ¿De qué crees que como? No wey Pues de quien vas a vivir De asesino ¿De quien vas a vivir? De Mao Vives a costillas De terceros Pipe Cállate que estoy poniendo la antorcha Deja de chillarme De gritarme De mandarme todo el mundo Eso te lo confones ya ¡Que te calles tío! Todo el día El puto pesado de mierda El Jacky este Todo el día mandando El puto perro tío Que se calle ya Que esto los cojones tío O macho tío Pesados El único que merece la pena Es el de Luzu El de DJ Mario por momentos Y el de Pipe Punk Porque es gracioso wey Pero el resto Muy efes Luzu de cabeza Bien sigamos Esto que es Quita la F11 Baile del año Auronplay Pepas El puto abro Que mal baila el cabrón Se mueve menos que un roble tío Carrera El Budi El Budi Dale con la guacha La guacha La guacha Arriba El Budi El Budi El Budi El Budi 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 mirando tú pa' arriba Budi Budi Mueva Mueva Budi 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 Un Budi 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 No, no viene Andy Muy bueno, eh Muy bueno, este es muy bueno Este es muy bueno, el Mariana bailando con un esqueleto Me diría que me odienes Pero eso no se pide Por hoy le pido a Dios que me cuide Que pena que estoy desenfocado Que ahí te me juntaste La cadera, la cadera La cadera ¿Sabes qué? Está bien, pero es cortito Folla camión al 24 bailando en la velada ¿Quién es follia camión? No, no, me están grabando A mí me están grabando Ahí está la cámara A mí me están grabando Fino Fino, eh Fino, eh Muy fino, muy fino Muy fino, muy fino La verdad es muy fino ¿Por qué no me gustan los VTubers? Es que si de esta opinión me pueden funar Me parece Primero me dan cringe Los VTubers en general ¿Vale? Y segundo Es que no entiendo la gente que puede llegar a conectar con un VTuber O sea, no lo puedo entender No puedo entender Cómo puedes conectar con un VTuber Que en la mayoría de casos Se venden como Féminas Y realmente son hombres Manejando un Un dibujito Me dan cringe de verdad O sea, es como Wow No sé Entiendo que tienes un entretenimiento A su audiencia Pero los Es que me parece un submundo Me parece que Me parece un submundo Que dan mucho cringe Y no sé A mí no me llama la atención No creo que dan prohibirlos Porque cada cual que consuma lo que quiera Y tal Libertad absoluta Pero es que no lo entiendo O sea, como tal No entiendo el entretenimiento Que te puede ofrecer un VTuber Y cómo conectas de esa manera No sé Es que me cuesta hasta expresarme Acerca de los VTubers Porque lo que siento es Cringe Eh Vergüenza ajena O sea, no La gente que consume esa gente Ah, bueno, esa gente Ese ente ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería el motivo? No lo entiendo No lo entiendo, la verdad En siglo XXI En pleno 2022 Con la creación de contenido En otro nivel No lo entiendo Menos alegría Que el funeral de mi abuela Brother Rubius Bachata Ojo Ojo Cosas Bueno Un poco tronco Un poco tronco Pero se intenta La intención es lo que cuenta Expulsito la velada Que va a ir a ganar el Slam Y se va a ganar Como menciona está bien Y está el Yuki Y está el Yuki Oye Por lo menos tiene gracia Te, 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 te Oye Oye, pues bailar Por lo menos Se trata de bailar Oye, por lo menos baila, ¿no? Te, 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 te Pues mira Como tal Que me hayan gustado Que me hayan gustado Estar Yuki Foy a camiones Y el Budi Como el que mejor ha bailado A ver Mejor ha bailado Estar Yuki El que me parece más elegante Foy a camiones Pero creo que el más gracioso Como tal Es el Budi Sí Yo Como tal El Budi me hace mucha gracia Ver al Budi Estar ahí ¿Sabes? Con la cara mirando Para otro lado Y el no está bailando Todo bien Con todo el flow Me parece que sí Me parece que Le voy a carrera Con el Budi Budi muy top Se la lleva el Budi Para mí Sí, sí En el año Para el Budi Eh, roleplayer del año A ver No ha habido mucho roleplay Este año De GTA menos aún Ha habido más de otras series Y tal Como roleplay de como tal A mí Maximus Me parece top Creo que este año No sé si ha desarrollado Eh Maximus Ha desarrollado algún personaje Este año O sea ¿En qué serie ha tenido Participación Maximus Este año? Se lo apunto Grande pere Los precipitazos En Karmaland No Karmaland solo, ¿no? Carola Des Cristinini Juan Guarnizo Luzu Perchita Creo que ha sido De los pocos Que ha mantenido El roleplay Como el puro Y tal De GTA Yo como roleplayer De aquí Vamos, el Rebor También es mítico Y el Rebor Sí que lo he visto yo En En London Eh Dest Lleva roleando Muchísimo también, ¿eh? Lleva roleando Muchísimo Yo como tal Le voy a Perchita, ¿eh? Yo aquí lo tengo Más bien claro Yo aquí lo tengo Muy, muy, muy Claro Yo lo tengo muy claro Esto es Perchita O sea ¿Qué se ha sacado Un vídeo Explicando lo que es El role y cómo rolear? Perchita Yo lo tengo muy claro O sea, si hay un roleplayer Como tal que define Roleplayer Maximus también me parece Un gran roleplayer Rebor me parece Un gran roleplayer Cristinini Tuvo su época también Bastante Top como roleplayer Cuando hacía Esa doble Personalidad, ¿no? Esa doble vida Que llevaba en Marbella Creo que fue Yo como tal Como profesional Del roleplayer Perchita Sin lugar a dudas Eh Jugadores de eSport del año Yo meramente Eh Conozco a Miss Will y Flack Como tal voy a votar a Flack Porque sé que buenísimo el LOL Además ven nuestro contenido Así que Apoyos, apoyo Así que Ahí lo tienen mi compa No sé mucho de esto Así que Le voy con él Mejor convertir Informativa Cuidado Se vienen curvas Como tal Ya sabéis que para mí Si estuviera Javi Oliveira Ganaría Javi Oliveira Eh Que yo consuma O que yo vea como tal En una plataforma de streaming Porque yo no sé Si a tamaño Lo consideran Por todo lo que hace O sea Aquí van la movida Aquí van las cosas A ver Yo a Gerard Romero No lo consumo Pero me parece Un gran creador de contenido Las cosas que yo he visto Yo de aquí Al que más veo Es a Tamayo Realmente Toda O sea Si La pregunta es A Tamayo Lo estamos valorando Por lo que hace en streaming O por todo lo que hace En cuanto a reportaje Se refiere también O sea Es todo Porque si es todo Tamayo tiene que ganar esto De calle Si es solo de streaming Para mí es el tío Shud Panuj evidentemente no Cell tampoco Yuste tampoco Ya Romero Puede ganar Y lo más probable Es que gane Memoria de Pet No sé quién es Noticias Ilustrada No he visto su contenido Rubén Martín Me suena Creo que hace buen contenido Tamayo Si es con los reportajes Se la lleva Tartaja No lo he visto Y el tío Shud Me parece que De lo que hay aquí Si no está Javi Debería ganar él Debería ganar él Hablando de salseo Me refiero También te digo ¿Por qué no está Nauter aquí? ¿Por qué no hace stream? Es que Ese es el punto Ese es el punto Nauter ¿Qué pasa? Nauter también Debería estar Por no hacer directo Bueno Yo le voy a ir a Tamayo Confiando de que Se valora todo Caster del año A ver No conozco a ningún caster Como tal Que haya hecho algún desempeño Voy a votar a Suha Porque es el único que conozco La verdad Cristiní creo que no ha casteado nada Caneco dijo que no le votásemos Y el resto no los conozco No los conozco Voy a votar a Suha Por votar Realmente Porque Lo que yo le he escuchado A él como tal Como caster Me gusta No sé lo que ha hecho este año Y el resto no los conozco Así que Eso Le doy a Suha A mi voto Streamer de IRL IRL del año Ojo aquí eh Ojo aquí eh Estamos hablando de Kiwi Es como El El referente De este contenido Fíjate Si hay un Eslana Streamer IRL del año ¿Por qué no hay de Just Shutting? ¿Por qué no hay de LOL? ¿Por qué no hay de Call of Duty? ¿Por qué no hay de FIFA? No A Roddy de Gracia Me parece muy buen contenido Me parece que llevan el contenido De la gastronomía Y de cómo es un restaurante Por dentro Al máximo nivel Brunenger Creo que está nominado Un poco por bueno Por justicia Con todo lo que pasó Con Subaneo y tal Granger Yo lo que he visto Son solo clips Out of Contest Con humor racial y tal No sé A mi no me No me termina Juna Clark Me parece que es un contenido Muy blanco Un contenido Muy para todos los públicos Yo a Juna La conozco antes de que hiciera Israel Y sabía que iba a tener talento Y que iba a tener Esta repercusión Me parece una buena streamer No es que Brunenger Hace mucho Israel Pero no No en Twitch Por eso está De idea Luego Viking No More Creo que hace buen contenido Además lo conocemos Bien ahí mi panita Que trabaja mucho y duro Zinus Y Lonche de Huevito No los conozco Y Viviendo en la calle Me parece que es un currante También Y que es una denominación Muy trabajada Y muy merecida Ahora bien Alex Boken Es Alex Boken No sé quién es Kidi Creo que ya ha ganado Su IRL Creo que O sea Su Slam Al mejor IRL Tal guay Entonces La cosa está Para mí Entre Arroz y desgracias Yuna y Viviendo en la calle Está haciendo el récord en directo Viviendo en la calle O sea Me parece que es un currante Tío Yuna me parece un buen contenido Me parece un contenido Blanco para todos los públicos Entretenido Tiene ya su carisma Arroz y desgracias Me parece divertido Me parece un buen programa Los entresijos De un restaurante Pero como tal Como Como IRL Tío Y por Un apoyo a él Y a lo que hace Y demás Yo voy a votar A Viviendo en la calle Para mí Para mí Viviendo en la calle Ojo Se lo merece también El Kidi Se lo merece Yuna Se lo merece Big No More Se lo merece a Rod y desgracias Yo a Granger Que muchos decís Pues yo personalmente No lo sigo Y solo he visto Clickbank of Contest Así que Mi voto va para Viviendo en la calle Me gustaría ganar Viviendo en la calle Además Y Rele Y el tío se llama Viviendo en la calle Sabes Esa locura Esa locura A mí me parece Te hace falta una categoría De documentales Poner al tamaño Y de tal crisis Sí Aquí más ponedlo Canción del año Bueno Yo de aquí Hostia Durmete Ricky A ver Vamos a escuchar Un poco por encima Esto Vale lo mismo Gemma Rosa Deos lo he escuchado Lo pongo simplemente Para que veáis un poco Lo que es Pero esto es hiper pop No me fío de recuerdos Sé que no son verdad No me dices Qué te pasa No sé qué quiere oír Gourmet de Ricky V Lo tenemos reaccionado Creo que Ricky Podría haber entrado Al igual que Robles Ha entrado con Una, dos y tres Me parece que Podría haber entrado Con más Porque Ricky Tiene muchos más temas Más top Que Que Gourmet O sea Ricky Como tal Aparte Gourmet Debería entrar Como ha entrado Ricky Tiene más temas Noche de Ricky Caliente También está muy bien Pero Noche de Ricky Es un tema Que bueno Badadabun Está divertido Más allá También está bien Gourmet Ha entrado Está bien Pero creo que había Otro más Por ahí Creo que había Algún temita más Paqué Mi habitación Creo que Alguno más Tiene que haber Era Puede ser Que la mame Estos yo no sé Si entran Porque es de hace un año Pero 100% Uno que falte Es esta noche De Ricky ¿Cómo es? Mami Mami Pilla Que no me vienen bien Pero tampoco mal Tus besos De paz Realmente Ricky como tal Tendría que ganar La categoría Porque que Sterling Quilas un poco Echa la trampa Echa la ley Como tal Como youtuber Como creador de contenido Que saca temas Ricky Esto lo tenía que ganar Pero de lejos Luego está caliente A Ricky Hermano Esto lo tenía que ganar De calle No Y los que estáis diciendo No es que tiene que ser solo Vale Y que hace aquí Otra vez de Rodecel Barca JCBG Y Asbic Bueno y luego está Gourmet No me hace falta ver Ninguno más Solo voy a ver el de Magus Porque me suena de algo No me voy a ver el de Likila Porque me parece que es Me parece que es Es jugar Sucio O sea No me parece O sea no me parece Que Likila Tenga que entrar En esta categoría Porque él no es streamer Es un artista Haciendo stream O sea Diciendo verano contigo Ojos llorosos Esto es Ah es Agustín 51 Ah ha hecho lo mismo Corta Estáo clarísimo bro Debería ganar Ricky y Edith Y tener más nominaciones A más de sus temas O sea Muchísimos más Pero muchísimos más No me hace falta Escuchar el resto Yo voto a Ricky Y voto Gourmet De Ricky Edith VTuber del año Bueno Esquipeamos Eh Talkshow del año Eh Aquí lo tengo claro No No me voy a Explayar mucho The Wild Project De cabeza Evento del año Eh Evento del año A ver Creo Que aquí Que aquí Los Los eventos Que pueden estar A la altura De este reconocimiento Es El Mundial de Globos El partidazo De youtubers Y la velada del año Y en comparativa Estos Creo que está clarísimo Que la velada del año Le saca una banda Evento del año Clarísimamente La velada del año O sea El resto Pues bueno Son eventos Tal Más o menos divertidos Pero en cuanto a impacto Mediático Diversión La trascendencia Sin lugar a toda la velada del año Streaming revelación Ah Eh Aquí tengo muy claro Mi 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 voto Carola no sé que hace Como streamer revelación Como streamer revelación Creo que Se le queda chico O sea Es mucho más que revelación Entiendo que Rivers este Que Quackity Que Spring Que Westcall Entiendo No ni no lo termino de conocer Constertine Tampoco Carrera No sé si llamarlo revelación Aldo No lo conozco Pero ya sabéis que mi voto es para el Zain Y votan a mi causa al Zain Ya saben que hemos hecho campaña Desde este canal Y Que gane el Perú Que gane el Zain Y Que ganen los coneros Mano Voten Voten por mi causa al Zain Hasta Dina Boluart Te va a votar Hoy que chucha tienes Si no votas al Zain Mano Que chucha tienes Si mano Tú que me estás mirando Que chucha tienes Pe casa Estás votando por el Zain Mano Por mi frentón Que crees que te vete a cuchillo Que causa A su madre Les asaltamos Que me van a agarrar De sanazo Que chucha fue Va a votar el Sprint Que eres Poser Que eres Poser Estás cagao Que causa Mejor miniserie de contenido El suelo en lava Ormigeo Jónica de la copa Permadez Rascalán Torneo de Modern Warfare A ver Yo sé que aquí va a ganar El Squid Game Como tal va a ganar El Squid Game Por lo que supuso Y todo Pero a mi en lo personal Me gustó tanto Y disfruté tanto Del torneo de Modern Warfare 3 Que se hizo yo Juan Que voy a votarle Por convicción ¿Sabes? No porque fuera el mejor Sino por convicción Y gusto propio y personal O sea que estamos acabando Ya prácticamente Mejor serie de contenido A ver Esto lo va a ganar Tortilla Land Sabemos todos por qué O sea está claro Que el fandom de Tortilla Land Es mucho más grande Que cualquier otro Y que va a ganar Tortilla Land A mi me parece Que las series de contenido Han bajado mucho Su expectación Su expectativa Y su hype Creo que En comparativa A la época dorada De las series Ahora ya Las series como que Han perdido Mucho impacto Arcadia pasando Ego Land fue un fracaso Deathsafio No lo vi Karma Land Pues bueno Otra edición más London Eye Me parece De las series de roleplay Más flojitas Que se han llegado a hacer En el mundial De Formula 1 Pasando Mundo de León No sé lo que es Mundo Pixelmon Y Pokémon Twitch Cup Creo que la Pokémon Twitch Cup Estuvo bastante guay Dentro de lo que cabe Ganará Tortilla Land Yo pues voy a votar La Pokémon Twitch Cup Para hacer un poco La contra Porque creo que Tortilla Land Va a tener demasiados votos Sin necesidad De merecerlos Me entiendo O sea Me explico La expectación Bajó la calidad Y de la mano De la bajada de calidad También bajó la expectación Voten lo que quieran Yo pues Por hacer un poco Ay perdón Hacer un poquito La contra La tortilla Que creo que ganará Por el fandom Le voy a la Pokémon Twitch Cup Ok Y vamos creo con La última categoría Streamer del año Muy polémico Este streamer del año Muy polémico Porque faltan Grandes figuras Del top Falta el Chocas Que no esté el Chocas Es una locura Con los números que tiene Que no esté DJ Mario Es otra locura Con los grandes eventos Que ha hecho Y los números que maneja Que no esté Vegetta Que es otro mítico También Willy podría entrar También Y creo como que Han abandonado mucho A los streamers de Youtube Han abandonado muchísimo A los streamers de Youtube Creo que Rivers Si es streamer revelación No puede ser también Streamer del año Y Quackity lo mismo Y Spring más de lo mismo A mi modo de ver las cosas A mi modo de ver las cosas El Chocas No está por las funadas Pero que haya hecho Lo de Captiviv Y cuatro Delicers No le quita Que pueda estar nominado A algo Donde es uno de los mejores Entendemos Como tal Te pueda ganar El streamer del año Este año Pues creo que ganará Otra vez Ibai La verdad Creo que ganará Otra vez Ibai Y lo ganaría Justamente porque sigue Siendo el mejor Y sigue demostrando que No va por números Ya pero los números Importan En esto Los números importan Es como si le dices tú A Real Madrid Que va a ganar la liga Y no importan los goles No importan ¿Cómo que no goles? Sí, sí Con goles se ganan Estas cosas Entonces Puede haber un tío Muy bueno Streameando Pero que si no tiene números Nunca va a estar ahí Como tal Mi voto Por ¿Cómo me entretiene? Por La naturalidad La humildad Y sin hacer Grandes eventos A pesar de que Ibai esto lo va a ganar Y sería justo vencedor A mí por Cómo me transmite A mí por cómo Me entretiene A título personal Por cómo ocurra Por cómo está ahí Siempre al pie del cañón Por cómo puede hacer Entretenido cualquier videojuego Por cómo puede Entretener a la gente Veramente contando A Anécdotas Hablando a cámara Creo que se lo merece Y mi voto A pesar de que sé Que no va a ganarlo Y que Ibai evidentemente Es mejor Y es el streamer del año Por las Por la magnitud De las cosas Que puede llegar a Realizar ¿No? Velada del año Que si las campanadas Que si el mundial de globos Que si abro con piqué Que si me voy a la casa de Messi O sea Ibai está a otro nivel Y está claro que va a ganar Pero mi voto es para ellojuan Mi voto es para ellojuan Mi voto es para ellojuan Y aquí estaría ¿No? Clip del año La jaca Fail del año La madre de Karchez Enfada del año Luzu Baile del año Woody Roll player del año Perchita Flag jugador de sport Del año Mejor cobertura Tamayo Casta del año Suja Streamer del año Viviendo en la calle Canción del año Gourmet de Ricky Edith Tag show del año De igual Project de Jordi Wild Evento del año La velada del año Streamer de la relación Mi causa al Z Mejor miniserie El torneo de Yojuan de Call of Duty Mejor serie de contenido Pokémon Twitch Cup 2 Y streamer del año Y yojuan Envío mis votos Ahí va Tu voto ha sido enviado Correctamente Ahí está De nada Eslan Ahí va mi voto Voten muchachos Ya saben Como conclusión Creo que han bajado mucho Los Eslan Las nominaciones Muy flojitas En comparativa Al año anterior Creo que hay Categorías Que se pueden fusionar Como clip Baile Y de todo Y enfado del año En una categoría Y hacer más categorías Específicas Para gente que Se dedica al jachatin Se dedica al gaming Se dedica Dentro del gaming A FIFA Warzone Yo que se supone El Fortnite Etcétera Etcétera Creo que pueden hacer Categorías más interesantes Al igual que existe YRL del año Y al igual que existe El jugador de eSport del año Creo que Pueden hacer categorías Mucho más interesantes Que condensarlas Y condensarlas Las que Son muy similares Y tienen como Diferentes categorías Sin tener muy bien por qué ¿No? Luego el tema De las canciones del año Creo que le tienen que dar Una vuelta de tuerca Y meter realmente A creadores de contenido Haciendo temas No artistas Que de vez en cuando Streamean Y meter sus temas ahí Porque es Jugar profesionales Contra no profesionales Y nada Espero que el día de mañana Podamos estar Nominados En alguna categoría No sé No sé En qué A mí Pues no sé Lucharemos el año siguiente Para ser la revelación Este año Podríamos ser la revelación Bueno Tal vez un poco Pertensioso pensarlo Pero hemos tenido Buenos números Yo estoy muy contento La verdad Con el desempeño Que estamos teniendo A nivel Números Contenido Cómo crecemos Día a día La comunidad Agustín se queja No está nominado Y si el de Rivers A ver Triple denominado O sea No es por nada Pero si eso está Eso está nominado Al clip del año Al clip del año Objetivamente hablando ¿Esto qué es? No me ha dejado Oh GG's Tío GG's No me ha dejado Disparar la escopeta Porque en vez de hacer El salto normal ¿No? Que es el salto con la escopeta El juego ha decidido Hacer el salto de ¿Sabéis cuál os digo? En plan El juego en vez de hacer El salto con la escopeta Me ha hecho este salto Hermano Si esto debería estar nominado Vale Bien Bien Pero no Pero no Pero para la comunidad Esto ha sido un mejor clip Sí Cuidado Esto ha sido un mejor clip Para la comunidad Para que veáis lo exigente Que es la comunidad En cuanto a clips Y en amor De la gente Esto No está claro No es que sea muy quejito Tienes razón O sea Es cierto que estos premios Se basan más Por el fandom Que por el reconocimiento De expertos o críticos De la movida ¿No? O sea Tal vez habría que darle Una vuelta de tuerca Y cómo se escogen estos premios Y quién entra Y por qué Y qué cosas Terminan por entrar Porque Claro al final Ganan Quien tiene los fandoms Más bestias O sea Salen nominados Los que tienen más votos Por su fandom Que los votan Porque es su fandom Pues quien te va más números Siempre va a estar ahí O por Por masa de fandom Y número de personas Creo que hay que darle Una vuelta de tuerca Y tal vez habría que hacer Premios Que vote la comunidad Y premios Que elija La propia gente de Twitch Ponte Los 100 streamers más tops Como pasa en el En el mundial En el mundial En el balón de oro ¿No? Que lo eligen periodistas Y demás ¿No? Entonces creo que Pues tú coges perfectamente Te vas al Twitch Tracker Y miras Yo que sé Los 200 O los 150 Primeros Que esto es fácil De verlo Porque tú te vas aquí Y te vas A Habla hispana Canales más top 118 Hostia Estamos más pegados Y para adelante Y que lo elijan Los propios creadores Y haya Evidentemente Premios Que elijan La comunidad Y que elijan Los consumidores Y obvio Que haya otra gente Que sea elegida Por Por nosotros Los creadores Creo yo Creo yo ¿No? Y bueno Y sobre Lo que estaba comentando ¿Podríamos haber entrado En streamer relación? Hombre Con estos números No sé Si entraríamos No sé si hay que hablar Solo de números O qué Pero creo que bueno Estamos en un momento Muy bueno Estamos en el peak Además ahora en diciembre O sea Vamos volando Un dato que Que vi hace nada Porque lo compartió El editor de Ibai Que preguntó a Anug ¿Hay alguien de habla hispana Que tenga más horas De just chatting Que yo Y él tenía unas 2000 y pico Creo Una cosa así Me he metido en mi Twitter Y he visto que tengo 2368 horas de stream Haciendo just chatting Porque si alguien de Twitch hispano Tiene más en esta categoría Hasanabi No sé quién es Tiene 9K Y bueno Estos creo que son tops De habla inglesa y tal Pero en castellano No he visto a nadie más Y aquí el Rick X Le puso TT 2943 Que locura Este sí que es streamer revelación Este jambo No está nominado A streamer revelación Este jambo Con los Numerazos Que maneja No está en streamer revelación Es una locura Que el dabo No haya entrado Hermano Mira esto 1200 Pam 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 Mira esto Mira esto Mira esto Hasta aquí Mi opinión De los Slam Creo que Muy mejorable Lucharemos para Estar nominados El año que viene Esperemos que Aquí no me hagan Cordón sanitario Como en el freestyle Y a pesar de eso Pues fíjate Somos número uno Somos la referencia Freestyle Así que Seguiremos trabajando Ahí están mi voto Espero que os guste Dejadme los vuestros En la caja de comentarios Que estaré leyendo Y nada más Dale like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirarme la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido a Rodrigo Que estará Pa